Luchando por las medallas, campeona de Finlandia y aquí hoy de lo que se trata es de aguantar los nervios. Medalla de bronce hace dos años, parte desde la séptima plaza. A ver si respira. Yo creo que se ha quedado sin respiración. Tiene dos minutos. Prácticamente acababa de empezar. No pierde la sonrisa Marechiroma. A ver, recuperada. Se ha tenido que hacer daño porque la cara que tenía la pobre era de mucho dolor. No tiene que retomar en el mismo punto. No puede. A ver si se caen otra vez. Salto, sí. Triple Salto, doble toro. Con el último ha podido, pero con este sí. Triple Salto, doble toro. ¡Aplausos! 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 Triple Salto, maravilloso. ¡Gracias! ¡Qué bonitas espirales! ¡Triple loop! ¡Sue rebotado! ¡No han conseguido salir airosa! ¡Doble Axel! ¡Doble toluc! ¡Gracias! 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 Es su segundo europeo, el año pasado no estuvo, se metió en la final hace dos años en Polonia quedó difícil.